¿Qué es la superficialidad de Leonel Fernández? Creo que es parte de la superficialidad de Leonel Fernández. Tú te imaginas que teniendo aquí un virus que ha liquidado a este país, que ha obligado a una atención especial, que ha liquidado muchos negocios, que ha paralizado actividad productiva en una situación como esta, el presidente nuestro se ha crecido y tiene a este país en el nivel de recuperación mejor de América Latina. Aquí estamos a la puerta del que el turismo sepa que no hay riesgo en venir para acá. Es decir, Leonel no puede hablar al margen de saber que hemos tenido encima ese virus como un problema de fondo para superarlo, que ha hecho un daño económico. Y entonces, él se pega en una declaración sin fundamento para un gobierno que debía tener su reconocimiento, porque a pesar del virus, el gobierno ha hecho un esfuerzo para dar la asistencia a los sectores que perdieron sus ingresos con un plan oficial de asistencia. Leonel es parte de un proceso de corrupción generalizada de la que Danilo fue la última evidencia. Pero Danilo duró dos periodos y Leonel duró tres y estaban en el mismo rumbo. Es decir, yo creo que es una acción irresponsable y poco pensada de Leonel, porque si algo está claro es que este gobierno ha tenido la fortaleza de resistir el embate de una crisis como la que impone el virus y abrir un camino de cambio que ninguno de los que le presidieron a él fueron capaces de hacer. Gracias. 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 Gracias.